¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Tío, dominating! Me cago en la cunt- Ya no voy el primero, de invitarme a adelantar, es un pequeño hijo de la gran pucha Este día es going to be perfecto Nipple twist The kind of day I used to do fuck when I was young Yeah! No, 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 no! No, 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 no! Lo siento pero me muero de ataque de pezón Yes! What the fuck are you doing, man? I almost killed myself thanks to you Nipple twist Cause I love to make you fuck, fuck, fuck in your ass Me cago en la puta madre Ah, me he parted las piernas Oh my god, no, Dante! Que estoy recargando, déjame! Estuputa de verdad! Estuputa de verdad No, gente fe- Oh! Toma! Fuck this! Bueno, me ha costado cien balas, pero le mata Oh my god, that was such a nice headshot No, tío, tu sniper es un buen sniper No, no sigue para nada Si, sigue para disparar, que es para lo que los snipers sirven You fucking can't Oh my god, I can't believe it Oh my god, Kodai Yo flipo, macho Yo estoy de verdad, estoy flipando Y justo cuando estoy subiendo aparecéis una escalera Estoy escuchando Como tenéis tan sueltas de suerte, tío Asco da en Joder, Miguel Angel, tío Tico Z pero pro Tío, se me queda atrascada la escalera, macho Se quedaría pipillao Venga Miguel Angel, macho, venga Miguel Angel Me trae un escopetazo No sé Ya, pero mi pelo es más grande Joder Yo flipo Es que, es que yo flipo Cuantas balaces, hay que darle Este es imposible, tío Este, este es El botón 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 El botón